La Feria de Santa Rita en Chihuahua está de regreso con grandes artistas Lucero y Mijares, Alejandro Fernández, Banda El Recodo, Carlos Rivera, Pedro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Grandiosas, Aida Cuevas y Eden Muñoz. Asiste del 19 de mayo al 5 de junio en El Palenque. ¡No te lo puedes perder!